No estamos exactamente en ningún sitio Somos esos arcángeles negros Que solo aparecen para enfrentarse con la muerte Nos dejamos llevar por huracanes Y nunca necesitamos volver Porque de ningún sitio somos No hemos partido Vivir en el deseo Vivir sin hombre, sin sueño Ciegos amantes del sol Enloquecidos amantes de la lluvia La vida nos entra por los ojos Y nos burlamos de lo que nos circunda Sin otra razón que estas crueles lágrimas Que no pensamos derramar Que no pensamos ofrecer a ningún Dios Porque somos dioses en nuestra burla Y ni siquiera ambicionamos morir Porque de alguna manera ya hemos muerto Vivir en el deseo Vivir sin hambre, sin sueño Ciegos amantes del sol Enloquecidos amantes del sol Enloquecidos amantes de la lluvia Enloquecidos amantes del sol Enloquecidos amantes del sol